Es un gusto para mí estar en este quinto simposio. Yo soy Edi Moratalla, director de movilidad urbana de la Municipalidad de Guatemala. Y aquí estaremos para conversar sobre las políticas de movilidad, los cambios y cómo hemos enfrentado las pandemias, cómo el transporte se enfrenta a las nuevas tecnologías y qué es lo que estamos haciendo para proveer transportes sostenibles hacia las ciudades. En Guatemala conocemos mucho lo que se hace en Bogotá, en Colombia lo seguimos mucho, tanto que nuestros sistemas de transporte son muy enfocados, así que estaremos aprendiendo y también estaremos presentando lo que es Ciudad de Guatemala, los pasos que nosotros hemos seguido, lo que hemos aprendido de Colombia y también, por qué no, a mencionar lo que nosotros hemos hecho bien y hemos hecho mal para que otras ciudades que están participando en este simposio puedan conversar con nosotros, generar la polémica y seguir mejorando en estas implementaciones de transporte sostenible. Para nosotros la movilidad o los sistemas de transporte son los principales reductores de la pobreza, específicamente para Latinoamérica, donde muchas personas necesitan el acceso a los transportes para poder llegar a servicios de salud, a las escuelas, a los comercios, a diversión. Es por eso que es vital la importancia de conocer estos temas y resolverlos, no solo desde las partes públicas, sino nosotros como usuarios, qué podemos hacer para mejorar estos sistemas, para proponer ideas. Muchas de las ideas que nosotros tomamos son de los mismos usuarios, realizamos encuestas, muchas ciudades en Latinoamérica también lo hacen, para conocer los comportamientos y los patrones de movilidad que los usuarios tienen y así en conjunto presentar soluciones más viables hacia los usuarios y que puedan ser replicables en muchas ciudades de Latinoamérica.